Ya me cansé de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y no esconderte Donde me aseguran mis amigos que te van Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme Y arrancarme y a los lados de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar Y mi cariño con la oreja te vuelve Y agarraste por tu cuenta Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andará? Ya no juegues, boli, boli, arrandero Y tus caricias me desperdian de nadie más Y aunque te amo por locura Ya, ya no vuelvas Paloma negra, eres la vieja de un cenar Quiero ser libre, vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerza Estoy muy lento, volví a irlo a buscar Y agarraste por tu cuenta Las parrandas Muchas gracias Muchas gracias